Seguimos mandando los saludos para el grupo musical Los Compas del Calvario Que se encuentran en Fresno, California Para toda la familia Rodríguez, échale Y así bailan las cumbias en Santiago de Aquila En Santa Catarina, en San Lorenzo Para todos nuestros amigos de Santa Cruz, el Paredón Pera Para el Coquín y de Ocampo también Música Música Vamos a mandarle un saludo para toda la gente Música Y con este ritmo digital saludamos a los amigos que se encuentran trabajando en el estado de Ohio Música 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 Música